La pregunta del día, ¿considera usted que es campaña sucia la acusación de corrupción contra el ministro de Educación? Esa es la pregunta, gano el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Considera usted que es campaña sucia la acusación de corrupción contra el ministro de Educación, Roberto Fulcari? Ahí le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta. Muy bien, continuamos entonces con el contenido de nuestro programa en el día de hoy. Inavie, pariente Fulcar favorecido con contratos de almuerzo escolar, ministro asegura acusación es campaña sucia. Ha causado revuelo en algunos sectores la denuncia hecha por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Inavie, que establece que presunto pariente del ministro de Educación, Roberto Fulcar, resultó ganador de la distribución de almuerzo escolar. En este sentido, el ministro de Educación se defendió de las críticas en las que alegan que miembros de su familia se benefician del Instituto de Bienestar Estudiantil, Inavie, calificando estas acusaciones como una campaña injusta en su contra. Recordemos que a inicio del año pasado el ministro fue relacionado con acusación de supuestas irregularidades en licitación de laptops de la MINER o del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Sobre ese señalamiento, el funcionario explicó en enero del pasado año que se trató de un proceso de adjudicación de urgencia para la compra de 752 mil equipos tecnológicos para la educación escolar a distancia en el marco del Plan Nacional Educación para Todos, preservando la salud. Así es que esa es la información que se tiene. Vamos a ver ya. Vamos a hablar de Roberto Fulcar. Bueno, eso es lo que dijo el dios. Vamos a leer lo que dijo Roberto Fulcar. Porque lo voy a buscar en Twitter. Todo lo que él dijo hizo una cintila, un hilo, abrió en Twitter. Vamos a ver, aquí lo tengo. Dice él, voy a buscar el primero. Déjame ver. Estaba defendiéndose, él es un hombre honorable, él entiende que lo que le han hecho es un abuso y una campaña sucia. Puede ser. Señor, en la vida todo puede ser. Por eso es lo importante. Creo que ya van la gente del PRM como que van comprendiendo. Por eso es lo importante del debido proceso. Ahora sí lo quieren, el debido proceso. Y que se te presuma inocente cuando hay una acusación o una denuncia. Resulta que Yulisa Céspedes, que es una periodista de CDN, ha hecho una investigación que supuestamente arroja o que arrojó supuestos actos de corrupción en el INAVIE. Y en el INAVIE, de acuerdo a Yulisa Céspedes, no yo, yo no le creo a nadie, hasta que no va concretado con argumentos y con pruebas suficientes, un hecho. ¿Y qué encontró supuestamente ahí Yulisa Céspedes? A Víctor Fulcal Alcántara, que es primo, supuestamente, del ministro de Educación, Roberto Fulcal. ¿Y qué encontró Yulisa Céspedes del primo? Que tiene una adjudicación de 554 raciones alimenticias para las escuelas, de comida, señores. Y que esas 554 raciones tienen un monto de unos 5 millones de pesos. Eso es mensual. Que encontró Yulisa Céspedes, según ella, que este señor, el primo de Roberto Fulcal, registró esa compañía en abril del año pasado, según ella. Y además, dice compra y contrataciones, de hecho, el hecho de que la haya constituido o registrado el año pasado, como que ya resulta sospechoso. Y dice compra y contrataciones, es decir, este muchacho, Carlos Pimentel, que existe un entramado corrupto entre suplidores del INAVIE y funcionarios públicos. Descubrió la fórmula del agua salada. Claro que hay un entramado corrupto. ¿Por qué? Vamos a comenzar por el principio. Porque el PLD, cuando llegó al poder, y cuando comenzaron todos estos proyectos del 4%, ¿qué hacía con su gente? Bueno, fulano de tal, es un alto dirigente del PLD, mira a fulano, aquí hay unos cuartos, ármate un par de cocinas por ahí, y tú hagas la licitación, porque nosotros somos los que tenemos el poder. Así se maneja eso. Pero eso no solamente en el PLD. Lo ha hecho el PRM, y lo hizo el PRM también en sus ayuntamientos, cuando el PLD era gobierno. Hay pruebas muchísimas de eso. Lo que pasa es que no lo van a investigar. Pero, aquí hay muchísima gente, funcionarios del PLD, ¿verdad? Que todo el mundo sabía que tenían muchísimas raciones, y que suplían a las escuelas, porque así es la política en este país. ¿Qué pasa con la gente del PRM? Muchísimos amigos míos, que me lo han dicho de manera, yo me recebo los nombres por un asunto de confianza, me han dicho a mí, mira, a mí me dijeron que armara mi cocina, y lo que me dieron fue 40 raciones. Y ahí tanquillado ellos. Y es verdad, porque le prometieron, a través del Inavíe, una cantidad X de raciones. Le dijeron, ármate tu cocina, que por ahí es que te vamos a pagar el trabajo que tú hiciste político. ¿Cómo lo hacen? Bueno, te revisan tu cocina, y tú ganas la licitación. Así es como eso se maneja, señores. No se llamen a engaño, que lo va a hacer este, el otro, el otro y el otro. Porque desafortunadamente, en la República Dominicana, los políticos creen que el dinero del Estado es de ellos, que nosotros le debemos a ellos y que tenemos que mantenerlo. Entonces, esto es Fulcal, lo que él tiene que hacer es demostrar lo contrario. Y él peca, atención amado, él peca comenzar a hacer sus allanamientos ahí en el Inavíe, y en educación, y tal vez le tiran al ministro Fulcal en su casa a las 3 de la mañana y le hace un allanamiento, para que entonces comencemos a ver el equilibrio entre una justicia independiente. Bien, muy bien, gracias, Yerlán. Buenos días para Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días, amado Yerlán, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez, y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Muy bien, gracias, Francis y Carolina, buenos días. Buenos días, amado Francis, Yerlán, y buenos días a toda la gente que está con nosotros al momento. Vamos a continuar inmediatamente. Buenos días, Yerlán, que no te saludes. Buen día, Francis. A propósito de una preguntita, Francis, ¿tendrá el presidente, ya que tú lo has calificado como un hombre de buenas intenciones, un hombre buen intencionado, la buena intención de destituir al ministro Fulcal por esa bulla que tiene? Ya ha llevado varias bulla. Primero, desorden con la licitación de la laptop. Luego, el desorden con el concurso de docentes. Y ahora tiene esa bulla. Él no podrá tapar el sol con un dedo y sé que serán parte de sus grandes retos. Sobre todo cuando... Fulcales de la gente fuerte. No, no, pero como tú decías, al rumor, vamos a ver si es verdad. ¿Cómo era que tú decías que tú decías... Es posible, porque todavía está en un proyecto de posibilidad. O sea, que yo digo que es posible que puede ser una campaña sucia, pero también es posible que pueda ser verdad. Lo que hay que ponerle es atención, y yo sé que dentro de las cosas que Luis Abinader maneja, es ponerle atención a esos ruidos. Y sobre todo, que Luis Fulcar se ha convertido supersticiamente en un candidato posible a la presidencia, aunque ya para nosotros está montada la reelección. Es decir, que lo mismo que ha pasado, el que no se ha dado cuenta lo que se dio con la parte de lanzamiento de la economía dominicana con el turismo, lo llevaba al pie de la letra el ministro de Turismo, un aspirante constante del PRM a la presidencia y del sector del handicap del PRM, que es del sector de Hipólito. Y eso el que no lo quiera entender y ver, bien ha hecho el presidente en participar activamente en todos los cónclaves de la cúspide y élite del turismo y no ha dejado el escenario solo al ministro, que ha intentado aprovechar su posición hasta ofreciendo que iba a resolver el tema de los empleos del PRM. No lo recuerdan, en un video que apareció en el escenario, prometiendo eso, era buscando la manera de que ya se viera como el potable, pero el presidente y el equipo del presidente, y me parece que con Fulcar no es menos, si él sigue abriendo camino, buscando la manera de complacer también sectores en base al 4%, que es lo que está pasando. Yo estoy consciente que el INAVIE ha sido la cenicienta en parte, como lo ha pasado con el Ministerio de la Juventud. ¿Cuántas personas ha habido ahí en el INAVIE en lo que va? Dos, creo, del gobierno. ¿Sí? Dos o tres. Ese es un dato que tengo la confusión, si son dos o tres. Y de lo que he estado oyendo de parte de suplidores tradicionales, porque ya hay que decirlo que lo que empezaron en la época que se estableció el almuerzo escolar, porque ya el desayuno estaba, se le dio participación territorial. Cuando digo territorial, que la provincia de Duarte, los suplidores fueran de la provincia de Duarte. Al llegar el nuevo gobierno, y eso no lo ha advertido, creo que el presidente va a tener que poner cartas sobre el asunto, porque como tú dices, habría que ver si se balanza, que quien se determine que tiene actos de corrupción, sea también o corre la misma suerte de los otros, para ver el equilibrio, porque de verdad no es posible seguir escuchando que el INAVIE, que es el instituto, ¿cómo que se describe? El de Bienestar Estudiantil. Que es descentralizado, pero depende del ministerio. Y que depende del ministerio del 4%. Va por los 12 mil millones. ¿Y qué nombra ahí a los funcionarios del INAVIE? No se supone que es el ministro directamente, y que el que le sacaron recientemente al ministro, porque hay que decirlo así. Entonces no es descentralizado. El que le sacaron recientemente al ministro, de su lado, también se llevaron con ellos, y es parte del proyecto de ruido, que el presidente no admite, por lo menos, han pagado la culpa, los de abajo. Y se fueron seis con ese. Y hoy, espérate, para concluir esto, un momentito. Hoy, lo que quiero significar es que el INAVIE ha trastornado, o esos individuos que han salido y que se encalaron ahí, en este nuevo periodo, trastornaron el curso normal, o el desenvolvimiento normal de los suplidores que existían, dándole más cantidad a suplidores de Santiago, que tienen que venir aquí a San Francisco, que es improcedente. Bien. Carolina. Eso es corrupción para mí. Bueno. Lamentablemente, esta institución, que es una dependencia, aún es descentralizado, porque lo es. No, lo es descentralizado. Descentralizado es una institución que no depende directamente del nombramiento del Estado, por ejemplo, del gobierno. Por ejemplo, la UAS es descentralizado, los ayuntamientos son descentralizados. Escucha, del Ministerio de Educación. Pero depende del Ministerio. Depende, pero no está bajo, de manera directa. Depende. Entonces, lo que voy a destacar acá, que no es la primera vez, lamentablemente, que se escuchan escándalos de este nivel en esa institución. Vamos a recordar a Berlinesca, pero no solo ese caso, hay muchísimo más. El pago a los suplidores del Estado, los que le llevan la comida a los niños, señores, pero recuerden una vez que hasta un comerciante de acá, muy reconocido, el señor Eufemio Vargas, tuvo que salir, aclamar, eso fue en el pasado gobierno, pero no importa. hace unos dos años atrás, tuvo que salir, a unos como cuatro años hace, a salir, a pedir, a solicitar que se le pagara a los suplidores del Estado porque estaban en quiebra. Aquí ha habido gente, señores, que ha debido de irse del país para poder pagar esas deudas que le han dejado enganchada desde esa institución. Señores, pero la cantidad de estudiantes que hemos visto nosotros que se han intoxicado, ah, pero no es el INABI que lo intoxica, pero ellos son los encargados de supervisar y de garantizar que esos alimentos lleguen a las escuelas. El señor Fulcal, en este caso, viniendo al presente, él dice, yo ayer hablaba de esto, él dice, yo no tengo hijos, no tengo tíos, no tengo hermanos, no tengo familiares que estén, que sean suplidores o que estén nombrados. Yo me pregunto entonces de dónde sale la información. Son informaciones públicas. O sea, esto no debe de quedarse solo en los medios de comunicación. No debe de quedarse solo en los comentarios. Debe de esclarecerse cuando nosotros entendemos y así debe de ser. Porque poco que mucho aquí se han cambiado cosas y se ha avanzado en el sentido de que cuando hay escándalos de esta índole, sacando de lado a Josefina, porque eso no se puede olvidar, a Peña Guava, porque eso fue por orden de Luis Abinadero y por eso no lo van a cancelar, a Josefa Castillo. Y Macarrulla. Esos tres, que son los más escandalosos, que el presidente lo ha dejado de lado. por aquí tenemos alrededor de 12 cancelaciones de gente de nivel, de funcionarios de alto nivel. Si este caso de Fulcar, porque es que es demasiado escandaloso y como yo decía ayer, no solo es en el mal manejo de los recursos y la poca transparencia. Señores, es en la competencia de este señor para dirigir ese Ministerio de Educación, lamentablemente. y ha quedado demostrado desde el inicio, desde que él asume el Ministerio y en los tiempos de pandemia, en ese proceso de educación virtual, que sabemos nosotros todo lo que pasó y que hablamos bastante de todo esto acá y que a la fecha, no hace dos o tres semanas, pero yo no tengo tres minutos, pero a la fecha, hace dos o tres semanas, todavía teníamos escándalos con la apertura del año escolar. Señores, aquí duraron los centros educativos un año y pico cerrados y no se le puso la mano para habilitarlos y adecuarlos y luego cuando inician, ya que los muchachos van para la escuela, es que querían pasarle. Entonces, ante todo esto, yo creo que es demasiado, creo que es demasiado en estos momentos porque uno no puede olvidar lo que aquí pasaba antes, porque aquí no había corrupción, aquí todo estaba bien, entonces se supone que nosotros pasamos de eso a que con el escándalo público, pero nunca esa frase se quedó en el aire y en la mente de nuestro expresidente. O sea, aquí no pasaba nada. entonces nosotros salimos de eso a un gobierno que en principio, desde que se movía cualquier cosita, de una vez suspendido o cancelado. Y eso es lo que espera el pueblo dominicano, que cosas como estas y esas otras tres que citamos, que dejó pasar, que ha dejado pasar, pero que esta de Fulcar, a mí, yo no lo creo, no puedo creer que el presidente Luis Abinader, por lo menos no suspenda al señor Fulcar para que se abra un proceso de investigación, porque las informaciones son públicas, los datos son públicos, y eso no es inventado. Entonces, ante todo esto, yo asumo, ya cerrando amado, que en los próximos días nosotros debemos de ver una reacción del gobierno. Yo pienso que hay que analizar el asunto en su contexto con cabeza fría, olvidarse de la, de esa carga mediática que hay en este país donde todo el mundo quiere sangre. Entonces, eso hay que, para ser equilibrado y enjundioso en el análisis, lo primero es lo siguiente, no todo el que tiene tu apellido de tu familia. Aquí hay muchísimos rosas y de las rosas que no son mi familia. Tenemos el mismo apellido, pero no son mi familia, porque el árbol genealógico mío no llega hasta ellos o el de ellos no llega hasta mí. Lo que quiere decir que hay que partir de esa cuestión. Segundo, hay que partir del hecho también del nivel de veracidad y de profesionalidad de la investigación que dio al traste con la información, ¿verdad? O de la información, vamos a llamarlo en términos ya más genéricos, y ver si real y efectivamente hubo una investigación que profundizó en los lazos familiares de Fulcar para poder decir esto. Porque yo le voy a decir una cosa, un ministro que maneja tantos millones de pesos como es el 4% del presupuesto de la República Dominicana en el Ministerio de Educación, si quisiera beneficiar a sus familiares, ¿ustedes creen que le daría, partiendo de ahí, ¿ustedes creen que le daría un contrato de 500 raciones de alimentos diarias? ¿Saben cuántos son eso? Esas son 13 mil raciones al mes, 500 diarios porque se multiplica por 26, que es más o menos el promedio de días del mes en que el sistema está funcionando, 26 más o menos. Vamos... 23. ¿Eh? 23.83, pero... Pero, ok, en el tema de la noche, Yo hice la operación matemática, esos son 13 mil raciones al mes, si usted divide eso entre 5 millones que fue lo que decía Yer Yang, que fue quien dio la información de cuántos recibía, ¿verdad? Están 5 millones. Según Yulissa Céspede, de CDN. Ok, eso sale a 384.6 cada ración del plato, que tampoco estamos hablando de un precio exorbitante, sobre todo con los aumentos de los precios en este país, como están. Un plato de comida de 384.6 es un plato del día en cualquier negocio de media, de mediana o más baja categoría en la calle. No, incluyele ahí el traslado. Incluyele el traslado. Incluyele también, incluyele también en qué se va a servir, que regularmente deben ser platos desechables, pero eso hay que comprarlo, porque ese plástico no te lo regalan. Y lo que estamos hablando es de 384 pesos cada ración. Supóngase usted que fueran 400 pesos con el error de si yo multipliqué por 26 y es por 23. Supóngase usted que eso suba a 400 pesos, que son 16 pesos más. Óigame, mi amigo, no estamos hablando de algo exorbitante ni de tampoco, aun él fuera pariente, primo, si hace la vaina bien, no hay necesidad de por qué desgarrarse la vestidura. Entonces, yo lo que pienso es que hay que ser equilibrado en estos análisis, porque contra Furcar se han tejido muchas cosas, se ha dicho muchas cosas, él se ha puesto muchas veces de pechuga para que le disparen, esos stickers, bueno, esos cartelones que puso en el parque Independencia fue, era que estaba, frente al ministerio, con su foto en cada uno de ellos, eso fue una provocación, una provocación incluso política a su propio partido, el hecho de hacer unos cartelones que se pusieron frente a educación, todo, su proyecto presidencial que empezaba a calar entre sus acólitos, eso es una falta de respeto, él no debió hacer eso, y se abrió demasiado temprano creyéndose que había podido, pero la inversión millonaria en publicidad para enaltecer su imagen, Amado, era concitando la atención del sector económico de la educación de este país y que él fuera el propulsor de los nuevos negocios. Miren, más grave que eso fue el tema del pago a los medios de comunicación durante las clases virtuales, eso es totalmente más grave. No, lo más grave es lo de entregarle 13 mil millones a la PNUD junto a Fulcar que fue quien lo dio, eso sí es penoso, pero también es muy grave publicitar su propia figura. Yo prefiero dárselo los 60 millones, se los prefiero dar 10 veces a los artistas que me encojona cada vez que yo oigo esa noticia y ahí está ella defendiéndose. Señora, él se encojona, yo me incomodo. Es que hay cosas que molestan, hay cosas que molestan. No te molestes, los chivos, siempre los chivos están ahí. Miren, es difícil, señores. Eso sí es malo. Es difícil, señores. El propio Fulcar le entrega 13 millones de dólares al PNUD que se supone que es una entidad sin fines de lucro y sobre todo de cooperación porque somos miembros de las Naciones Unidas y todo ese sistema coopera con los gobiernos. Yo le diría, con amigos como ese, yo prefiero tenerlo bien lejos. ¿Tú quieres que yo te diga una cosa? Y eso fue Fulcar. Carolina, todo eso que hemos mencionado es 10 veces más grave que lo que está pasando. ¿Y tú crees que esto va a provocar que lo quiten? No, yo no creo. Yo no creo. Oye, oye este dato. Con lo del PNUD yo diría que eso es lo que se lo deben llevar. Oye este dato, dice Julissa Céspedes, la misma de la investigación, oigan este dato, señores. Adelante. Dice Julissa Céspedes que solo en el 2021, nota, 2021, señores, anoten. Esto fue el año pasado. Exacto, gobierno actual. hizo transferencia al PNUD, atención Francia, y te lo mandé. La foto está en el chamán. Por un monto de ciento, oigan esto, ciento treinta millones de dólares, oiganlo bien, ciento treinta millones de dólares por concepto de asesoría y de transparencia. Es decir, que nosotros necesitamos pagarle a una ONG, ¿verdad? Ciento treinta millones de dólares en un año para que nos diga cómo comprar y cómo no comprar. Acompáñame a comprar, mira, a centrarlelo, acompáñame a comprar una nevera. Exacto, pero me tienes que pagar cuánto vale la nevera. La nevera, ¿cuánto fue que pagó el chavito? Treinta, treinta y cinco mil. Treinta y cinco mil, pero a mí hay que darme quince para yo ir contigo a asesorarte a comprar la nevera que vale treinta. Qué amigo, qué amigo. Se lo mandó a Giovanni la información. Bien, señores, Amado, antes de eso vamos a presentar la información que los muchachos están en Giovanni. Tú la vas a abrir demasiado temprano. Sí, Amado. Está desesperado, Amado. Está desesperado, Amado. ¿Y qué desesperación es que este hombre tiene? Las pastillas, ellos las traen en un ratito para los muchachos. Tengo que salir, por eso me tengo que dejar la vieta. No sé qué es lo que chamo quiere, parece que está necesitando una pastilla. Que tiene que salir y tiene que dejar la vieta. Vamos a ponerle información. Señores, pero la verdad es que esto es un escándalo, esto es un escándalo. O sea, hablar de una cantidad de dinero, de esta magnitud para entregársela a una organización internacional para que te asesore para hacer compras y para garantizar el manejo de la transparencia. O sea, te dice que aquí no se cree en nada. No, no, no. Esta es la representante. La encargada del sistema que ha venido a arrasar con todo. O sea, eso te... Porque ella se ha plantado ahí como una defensora de la gestión del Perú. Pero por primera vez que no hemos dado cuenta mil, veinticinco mil. Veinticinco mil millones en diez años has recibido ello. Para decirte... Qué bonito. Para decirte... Sí, cómprala. Sobre el manejo de la transparencia, de que cómo se debe de hacer, de que todo se maneje de manera correcta. O sea, es una cantidad exorbitante. Y cómo se elige ese suplidor. Ella también tiene que ver con eso. Pero se supone que todo es por licitación. Y se supone que es americano. Y la ley es clarita. Y la ley te dice cuáles son. Y en diez años que lo han recibido. Ajá. Veinticinco mil millones. Y en el año dos mil veintiuno recibieron ciento treinta millones de dólares por asesorar la compra esa de la laptop. Que son trece mil. Ahí están incluidos los veintiún mil. No. O aparte. Dos mil quinientos millones por año. Ya ustedes saben. Más o menos. Ciento treinta millones de dólares. No, ese número tiene que estar. No. Ciento treinta millones de dólares. Es que hay una voracidad en esa estructura. Estoy citando a Yulisa Céspedes. Vayan a Twitter, señores, y lean a Yulisa Céspedes. En esa estructura, esa voracidad deja al relieve, al claro qué cosas se están haciendo en el Ministerio de Educación. Pero acá hay Nuria. Yo sí. Es decir, que Fulcar le está saliendo mal su proyecto presidencial porque ha sido muy dadivoso con sectores que él pretende tenerlo de su lado al momento que él exija un voto. Atención, Luis Abinader. Y eso es peligroso. Fulcar no va a ponerle. Lo estoy diciendo atento a mí. ¿Van a suspender e investigar a Roberto Fulcar? O es una campaña Atención, Wilson Camacho, Jenny Berenice, que están, por cierto, bajo perfil ahora. ¿Van a investigar a Roberto Fulcar? Un allanamiento, una cuestión, 150 policías, tres camiones, a tres de la mañana. ¿Lo van a hacer? Que él debe empezar la primera etapa él mismo porque a él le corresponde la inversión de la prueba. Yo se lo digo, decía un amigo mío en el campo. Bueno. Bueno. No, ante todo esto, es esperar los próximos días. Esto va a... A ver qué pasa. Exacto, No, es que... ¿Qué van a hacer? Otro escándalo por otro lado y se tapa ese. Óigalo. Van a hacer otro escándalo por otro lado, hacen un allanamiento de... Pero que Fulcar no puede ser tan poderoso. ¿Cómo fue? No puede ser tan poderoso. Y José Pá Castillo que aumentó la nómina y lo dijo claramente que era para nombrar compañero y nadie la tocó y está en el mismo puesto. Pero Fulcar, yo pienso que no puede ser tan poderoso. Ya lo han investigado cuando hay gente presa por un caso que lo vincula directamente a él. Y el ministro de Salud Pública que lo destituyeron y nunca se supo por qué. Bueno, señores... Y nunca se investigó.